Gretel Valdez y Patricio Borghetti se casaron en el 2004, tuvieron a su hijo Santino y luego se separaron tras 6 años de matrimonio. A pesar de eso están juntos de nuevo, se reunieron en familia pero con sus respectivas parejas e hijos para celebrar una posada navideña. Gretel aprovechó las fiestas decembrinas y compartió una foto a través de su cuenta oficial de Instagram conviviendo con su expareja y padre de su hijo, Patricio Borghetti. Este estaba acompañado de su ahora esposa, Odalis Ramírez, mientras que la actriz mexicana de 42 años lo hizo al lado de su actual marido, Leo Klerk. No cabe duda que esta expareja sabe cómo llevar una muy buena relación después de terminado su vínculo amoroso. Posada en familia, los amo, escribió quien fuera Daniela en la famosa telenovela adolescente transmitida durante el 2002 al 2003, clase 406. Esta postal navideña deja muy en claro que tanto Gretel como Patricio llevan una relación post-divorcio muy sana que incluso les permite compartir momentos juntos al lado de sus actuales parejas e hijos en el caso de Borghetti y Odalis Ramírez. La expareja decidió caminar por senderos separados en el 2006 y poco tiempo después Patricio inició una relación amorosa con la presentadora de televisión y modelo de 34 años de edad, Odalis Ramírez Peña con quien tuvo a ya Borghetti, además de que ya viene en camino un segundo hijo. No obstante a esto, Gretel siempre ha sido parte de sus vidas y viceversa. Más allá del hijo que los une de por vida, Gretel y el conductor de Venga la Alegría llevan una estupenda amistad y aprovecharon las fechas decembrinas para pasar un día en familia como lo amerita la época. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González.